Buenos días, señor congresista Mesías Guevara, distinguidos miembros de la mesa de diálogo, señoras, señores, es realmente un placer para mí poder estar hoy día con ustedes y poder compartir la experiencia de trabajo que estamos realizando en el Ministerio de Educación. No quisiera empezar mi exposición y me encantaría si es que alguien puede ayudarme a colocarla en la pantalla. No sé si hay alguna persona o paso yo misma a hacerlo. Está puesta ahí. Bueno, les decía que no quisiera empezar mi exposición sin antes resaltar tres aspectos de las personas que han antecedido a mi exposición. Son tres aspectos fundamentales. Primero, felicitar las tres ponencias. Creo que han descrito experiencias exitosas, experiencias que nos ponen orgullosos y nos dicen que las cosas se pueden hacer bien. Bien, y yo quisiera resaltar de esto primero que nos han expuesto dos modelos de gestión interesantes, diferentes, y nos demuestran entonces cómo los modelos pueden ser múltiples y pueden, por lo tanto, funcionar. Y en un país como el nuestro, donde hay diversidad social, cultural, diversidad territorial, geográfica, poner en marcha los modelos que realmente funcionan de acuerdo a esas características es lo que el Estado tiene que impulsar. Entonces, esa es una primera cosa que quiero resaltar. Lo segundo que quiero resaltar, y además con mucho agradecimiento, porque siento que estamos con la misma camiseta, es que se ha hablado de la educación tecnológica diciendo, es la educación superior. Y dejar de hablar de la educación superior universitaria y de la no universitaria, que durante años viene estigmatizando la educación técnica a la formación tecnológica, y que hace que ocurra lo que hace un rato nos describía el señor Otto French cuando nos decía que los padres de familia, y los propios estudiantes dicen, no, tecnológico porque es fácil, y es como la idea, como mi papá decía, de mando medio. Y no se está considerando lo que ahora nos han mostrado ampliamente y que comparto en su totalidad, de la importancia de la educación superior tecnológica para sostener el desarrollo que en este momento nuestro país está teniendo. Y es la única forma de sostenerlo en tanto nosotros realmente hagamos cambios significativos y que nuestros jóvenes salgan preparados para seguir impulsando el desarrollo y no para podernos quedar en la base total otra vez como siempre. Y finalmente una última cosa que quiero resaltar, a pesar de que comparto mucho de lo que se ha dicho, y es como la formación tecnológica no se acaba únicamente en el saber técnico, por llamarlo así, o cognitivo, o académico, sino que la formación personal, la formación del joven de manera integral es fundamental. Y eso pone en la cancha del sector de educación el reto de articular ambas cosas. Y de formar a jóvenes con competencias técnicas que les permita ser competitivos, pero además de manera integral que permita desarrollar capacidades que también los ponga a la altura de una ejecución o de un profesional ético, moral, competente, capaz de darle al país y de contribuir al desarrollo del país. Y estas tres cosas que quise subrayar, que se han dicho acá, son las que estamos intentando trabajar en el Ministerio de Educación. Y ahora, hablando de tecnología, les voy a pedir que cambiemos el chip que tenemos en la cabeza, porque lo que voy a exponer está en la lógica de la política pública. ¿Qué es lo que toca al trabajo que hace el Ministerio de Educación? A ver, si me permiten. Lo primero... Gracias. Lo primero que quiero compartir con ustedes es cuál ha sido nuestro punto de partida. Se han hablado de las experiencias exitosas, pero para poder plantear las políticas públicas, nosotros nos hemos preguntado qué estaba mal, ¿no? Y hemos puesto como problema central el hecho de que hay una inadecuada e insuficiente oferta de educación superior tecnológica y técnico-productiva para garantizar la sostenibilidad institucional y la empleabilidad de los egresados en el ámbito nacional. Esto no quiere decir que hay pocas instituciones. Lo que quiere decir es que hay pocas instituciones que forman con pertinencia, que forman para que los jóvenes desarrollen competencias capaces de ponerlos en el mundo competitivo, capaces de hacer que consigan empleos dignos, que realmente aseguren su desarrollo personal, su desarrollo profesional y el desarrollo del país, de la localidad y de la región en la que se encuentran. Entonces, partiendo de este problema, dijimos, bueno, ¿y cuáles son las causas de este problema? Y hemos, hay muchísimas, pero hemos colocado cuatro causas fundamentales. La primera, un débil relacionamiento y concertación de acciones intergubernamentales, intersectoriales a favor de la formación técnica profesional. Realmente hemos estado disparando por diferentes sitios, el Ministerio de Trabajo por un lado, el Ministerio de Educación por otro lado, producción por un lado, el sector empresarial por un lado, el desarrollo del país por otro, y esto no nos lleva a ningún lado, y lo hemos escuchado antes en las propuestas específicas de cada una de las experiencias antes mencionadas. Otra causa directa, la desarticulación, la desactualización, además, de la oferta formativa de los centros de formación técnica. Además, desarticulación con las demandas actuales de desarrollo, con las demandas del sector productivo, del mercado laboral. Así, además, la desarticulación absoluta con el desarrollo del país y con el desarrollo social y económico del país. Otra causa importante para nosotras es la inadecuada gestión de procesos de mejora en los centros de formación técnico-profesional. Inadecuada gestión de procesos de mejora en tanto seguimos manteniendo modelos de gestión que sabemos que no funcionan. Seguimos ofertando carreras que sabemos que están desactualizadas y que de alguna manera hacen que nuestros jóvenes estén engañados siguiendo carreras que no los van a llevar a conseguir un buen empleo. Eso tiene que cambiar. Y la otra causa directa es la inadecuada gestión para los procesos de innovación, para la investigación aplicada, para poner en marcha la tecnología. Y seguimos formando a nuestros jóvenes o estamos formando a nuestros jóvenes sin acercarse a lo nuevo, a la tecnología de punta, a la investigación. Esto entonces nos lleva a preguntarnos y a plantearnos cuál va a ser el logro al 2016. Y hemos dicho, al 2016 la oferta de educación superior tecnológica y técnico-productiva será pertinente e inclusiva. Y además servirá para mejorar los niveles de empleabilidad de los egresados y la sostenibilidad de los centros de formación técnico-profesional en el ámbito nacional. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hemos escogido cuatro ejes estratégicos para nuestra gestión. Uno primero que habla de la prospectiva del relacionamiento y de la concertación. El otro de la oferta pertinente. El otro de los procesos de mejora. Y el otro de la innovación, de la investigación aplicada. Como ven, hemos convertido nuestras causas, las causas de nuestros problemas en nuestros ejes de trabajo. Estos ejes de trabajo entonces nos plantean cuatro productos que queremos tener al finalizar la gestión en el 2016. El primero, por favor, relacionado a la prospectiva y el relacionamiento. Queremos decisores de política, comunidad educativa, organizaciones, instituciones, empresariado. Todos involucrados en fortalecer vínculos y desarrollar acciones concertadas para la gestión adecuada de la formación técnico-profesional. Pero además que tenga visión perspectiva. Que tenga un enfoque territorial de desarrollo. Es decir, necesitamos permanentemente estar al tanto de qué es lo que cada localidad, cada región y el país necesita para crecer, para desarrollarse. Y cómo esto se relaciona con la formación técnica. Veremos más adelante cuáles son las acciones que estamos tomando. El segundo, relacionado a la oferta pertinente que dice, centros de formación técnico-profesional, mejoran los niveles de empleabilidad de sus egresados con ofertas formativas organizadas a partir de un catálogo actualizado. Pero además un catálogo nacional y catálogos regionales. Pero además organizadas en función a un gran marco curricular nacional que favorezca el que cada región pueda tener sus catálogos actualizados. Un siguiente producto relacionado a los procesos de mejora habla de centros de formación técnica-profesional que implementen procesos de mejora permanente con arreglo a un modelo de gestión ético, transparente, descentralizado, inclusivo. Pero además que permanentemente apunte al desarrollo de capacidades de los agentes y decisores clave. Y además que tenga un marco normativo que pueda favorecer, que haga sostenible los procesos de cambio de las instituciones. Finalmente, el último producto que nos hemos puesto como objetivo al 2016, orientada a la innovación, a la tecnología, a la investigación, dice que los centros de formación técnico-profesional deberán saber gestionar procesos de innovación tecnológica e investigación aplicada orientada a la mejora de la productividad, a la competitividad de sectores estratégicos de desarrollo de la región y del país. Voy a explicar un poco qué es lo que hemos hecho hasta ahora y qué estamos haciendo. Respecto a la prospectiva, al eje 1 de prospectiva, relacionamiento y concertación. Hemos visto en las experiencias anteriores la importancia de involucrar a la empresa privada, al sector productivo, pero además involucrar a los distintos sectores en el desarrollo de la formación técnica. Involucrar a los gobiernos regionales. Hemos hasta ahora ya firmado 10 convenios específicos con 10 gobiernos regionales. En estos días estamos terminando algunos, dos más, y esperamos que a mitad de año hayamos firmado convenios con todos los gobiernos regionales para poder poner en marcha, primero, un estudio de oferta y demanda que nos permita saber claramente qué es lo que cada región necesita fortalecer en la formación técnico-profesional. Pero además y sobre todo, que nos permita hacer esto que en ambas instituciones que precedieron a esta exposición se hablaba. Y que nos permita armar consejos consultivos regionales que apoyen no solamente cuáles son las carreras que se tienen que trabajar, sino, por ejemplo, nos den pauta de cuál es el perfil del egresado que cada institución tiene que trabajar, que nos permita estar actualizados permanentemente y cuál es la demanda que las instituciones tienen que generar. Entonces, se han armado 10 acuerdos específicos y para poder trabajar con ellos, hemos desarrollado algunas estrategias que nos permitan dar la asistencia técnica, que es lo que le corresponde dar al gobierno nacional, para que en las regiones se puedan dar estos procesos de cambio. Entonces, hemos desarrollado una metodología para este estudio de prospectiva, hemos elaborado guías para elaboración, por ejemplo, de mapa de actores, hemos elaborado guías para hacer incidencia política y estamos trabajando en un plan nacional de mercadeo social de la formación técnica profesional para conseguir el posicionamiento de la formación técnico profesional. Las dificultades que hemos encontrado es la articulación multisectorial. Sin embargo, yo creo que tengo que señalar como un logro importante la coordinación estrecha que venimos realizando desde hace ya algunos meses con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cada vez más vamos trabajando en conjunto a favor de la formación técnica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en lo que sigue? Bueno, la instalación y funcionamiento de mecanismos de articulación con el sector productivo en cinco regiones. En realidad, ya ahora son en siete regiones y estamos trabajando ya el diseño de mapa de actores en dos de las regiones que ya hemos iniciado el trabajo. La siguiente es la oferta pertinente. Para la oferta pertinente, que como todos ustedes saben, es fundamental. Tenemos un catálogo que data del 2003, que está desactualizado absolutamente. Nosotros necesitamos mirar nuevamente este catálogo, actualizarlo. Y estamos buscando, por lo tanto, el apoyo de la empresa privada, de los sectores del desarrollo, de todos los sectores, de manera que en conjunto podamos trabajar este gran catálogo nacional. Pero también que tengan, este trabajo lo estamos haciendo de manera descentralizada, por eso hablamos de también catálogos regionales. Hemos por ello trabajado una guía metodológica también para elaborar los perfiles profesionales, los perfiles de egresado que necesitamos tener claramente para poder orientar las acciones formativas. Pero además, hablamos de un marco curricular nacional, que en él podamos dar los grandes lineamientos que permitan que la oferta formativa tenga la suficiente autonomía para crecer, para desarrollarse, para innovar, pero que además marque pautas de lo que todos los jóvenes profesionales tienen que desarrollar. Y por ejemplo, podríamos hablar acá de todas las competencias genéricas, que poco se habla en la educación superior y que sin embargo la empresa privada, el sector productivo demanda ampliamente. Y estamos hablando de capacidades no solo técnicas, sino también personales, y hablábamos antes de la formación integral, y hablábamos del trabajo en equipo, y hablábamos de las capacidades de análisis, y hablábamos del liderazgo, y hablábamos de la capacidad para generar cambios. Todas estas competencias, que cualquiera sea la profesión que desarrolle una joven o un joven, debemos desarrollar y la formación tiene que hacerse cargo de ello. El siguiente es el proceso de mejora, y hemos escuchado exposiciones sobre las diferentes formas de gestionar las instituciones que nos han hablado acá, y nosotros estamos impulsando procesos de autoevaluación institucional, que permita además que los docentes y que los directores, pero además también los especialistas de las regiones, aprendan, mejoren sus competencias formadoras. Hemos desarrollado el año pasado algunos talleres y cursos de capacitación, hemos capacitado a 300 docentes, entre docentes, directores y especialistas de direcciones regionales, de UGEL, para ponerlos, y poder empezar con ellos este trabajo de autoevaluación institucional. Dentro de este proceso de mejora de las instituciones, estamos desarrollando lo que es el modelo de funcionamiento, un modelo de funcionamiento que permita que tanto los centros de educación técnico-productiva como los institutos superiores tecnológicos públicos realmente oferten una formación de calidad. Y este modelo lo que busca es que, por ejemplo, para ejemplificar con algunas de las cosas que se han dicho ahora, que los jóvenes hagan prácticas profesionales en condiciones reales. Impulsar las prácticas dentro de las instituciones en alianzas, por eso, con las empresas. Y estamos impulsando desde el Ministerio de Educación y desde los gobiernos regionales, Direcciones Regionales de Educación, las alianzas público-privadas. Estamos convencidos de que la formación no es en un salón. Estamos convencidos, además, de que los modelos deben adecuarse a las necesidades de las regiones y a las realidades de cada región y localidad. No podemos hablar de que un solo modelo es posible desarrollar. Hablábamos, hace un rato, el congresista, presidente de la Comisión, nos hablaba del modelo dual. Modelo el cual considero muy efectivo, muy eficiente en una realidad específica. Y antes de entrar, también conversábamos con algunos de los panelistas, de la importancia de coger de los modelos las cosas que sí no tenemos que renunciar. Y no podemos renunciar a que los jóvenes hagan prácticas en condiciones reales. No podemos renunciar a que la oferta sea pertinente. No podemos renunciar a que los modelos de gestión generen las mejores condiciones para que los jóvenes y las jóvenes aprendan. Creemos que tenemos que buscar alianzas. Alianzas con la empresa privada, impulsar las alianzas públicas privadas en las instituciones y las alianzas con la cooperación es lo que venimos trabajando en este momento. Y para terminar, porque ya me queda un minuto, quiero hablarles de la innovación y actualización tecnológica. Somos conscientes de que esto es algo que se ha dicho muy rápido, incluso que muchas de nuestras instituciones tienen el dinero para hacer investigación, pero no saben cómo. De esa manera, nosotros hemos leído esta necesidad como la importancia de aprender a gestionar la innovación, aprender a gestionar la investigación. Estamos desarrollando cursos de capacitación para los formadores para poder lograr esto. Hemos desarrollado guías metodológicas para el fortalecimiento de capacidades y habilidades de innovación e investigación tecnológica y esperamos, con el trabajo que estamos haciendo, que esto sea visible en la Feria Nacional de Innovación que en el 2012 se desarrolló con CONCITEC y que este año esperamos volver a realizar. Esto es alguna de las cosas que venimos trabajando para impulsar modelos que puedan dar la talla a las necesidades que tiene el país, que tiene la empresa, pero sobre todo que tienen los jóvenes de sentirse cada vez mejores profesionales, productivos y sentirse orgullosos de las carreras que escojan. Muchas gracias. Buenos días, señor congresista Mesías Guevara, distinguidos miembros de la Mesa de Diálogo, señoras, señores, es realmente un placer para mí poder estar hoy día con ustedes y poder compartir la experiencia de trabajo que estamos realizando en el Ministerio de Educación. Bueno, no quisiera empezar mi exposición y me encantaría si es que alguien puede ayudarme a colocarla en la pantalla. No sé si hay alguna persona o paso yo misma a hacerlo. Está puesta ahí. Bueno, les decía que no quisiera empezar mi exposición sin antes resaltar tres aspectos de las personas que han... Los modelos que realmente funcionan de acuerdo a esas características es lo que el Estado tiene que impulsar. Entonces, esa es una primera cosa que quiero resaltar. Lo segundo que quiero resaltar y además con mucho agradecimiento porque siento que estamos con la misma camiseta es que se ha hablado de la educación tecnológica diciendo es la educación de gestión interesantes, diferentes. Y nos demuestran entonces cómo los modelos pueden ser múltiples y pueden, por lo tanto, funcionar. Y en un país como el nuestro, donde hay diversidad social, cultural, diversidad territorial, geográfica, poner en marcha, he cedido a mi exposición, tres aspectos fundamentales. Primero, felicitar las tres ponencias. Creo que han descrito experiencias exitosas, experiencias que nos ponen orgullosos y nos dicen que las cosas se pueden hacer bien. Y yo quisiera resaltar de esto primero que nos han expuesto dos modelos...